En mayo, el regalo perfecto para mamá, está en Servicio Técnico Duracell Huawei Mate 10 Lite, 2 cámaras frontales, 2 cámaras traseras, sistema de autoenfoque, memoria RAM de 4 GB, memoria interna de 64 y expandible a 128, Servicio Técnico Duracell Carrera 11, número 16-18, frente a Jugos Lañapa, lo mejor de la tecnología móvil Hola, ¿qué tal, parceros? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video Bueno amigos, el día de hoy estoy cerca de la Universidad de la Amazonía en la ciudad de Florencia, Caquetá Quiero contarles que estoy con el nuevo Huawei, es un equipo súper exclusivo para que usted regale en el mes de las madres Ya llega mayo y usted puede entregar un buen equipo ¿Dónde puede encontrar el mejor servicio y la mejor atención? Pues el Servicio Técnico Duracell Amigos, con ellos vamos a estar cerca de la Universidad, exactamente en el Puente Pedatonal Vamos a ver si la gente de la Universidad usa el Puente Pedatonal o no Si tienen de verdad cultura, si hay pensar con la cabeza, señores Los que tengan Cultura Ciudadana van a ser premiados con Servicio Técnico Duracell Que tiene su nuevo Huawei, dale play, let's go ¿Sabías que la Policía de Tránsito y Transporte reveló que durante los dos primeros meses de este año 192 personas perdieron la vida y 747 más resultaron heridas por no usar los puentes y pasos peatonales en las diferentes regiones del país? Una de las excusas que con mayor frecuencia utilizan los peatones cuando son sorprendidos pasando por debajo de los puentes peatonales Es que se ahorran unos minutos en su recorrido No obstante, un trabajo de campo desarrollado por la Dirección de Tránsito y Transporte de la Policía Nacional Permitió determinar que un peatón que no utiliza el puente peatonal se demora más del doble de tiempo que uno que lo hace correctamente Con esta campaña pretendemos generar Cultura para que los florencianos usemos el puente peatonal ¿Usted me puede decir por qué su mercenó cruzó el puente? Por pereza, por pereza ¿Por pereza? Por pereza, sí ¿Y usted por qué cruzó así de una y anda en una bicicleta en vez de usar el puente peatonal? Porque tenía presa Porque tenía presa Y entonces la campaña es para concientizarlo que para la próxima, pues, peguémonos el viajecito ¿Cuál es el mensaje para la gente de Florencia para que use el puente peatonal y no nos arriesguemos a cruzarnos así la calle de una? Primero está la vida, antes de que por el afán podemos tener un accidente y... Si usemos el puente peatonal, ¿no? Que así nos demoremos un minuto más, pues, aún no estamos arriesgando la vida Por cultura y por nuestro bienestar, es bueno que lo utilicemos Bueno, entonces a nombre de Duracell, que tiene el nuevo Huawei para el mes de las madres Te hago entrega de un bono de 20 mil pesos para que lo rimas en Duracell Muchas gracias Premiando la cultura ciudadana, así que dale play